bien, estoy en la casa cuando más adelante nos encontraremos con unos amigos bueno, podemos ver bueno, oye, aquí se oye oye, oye oye, oye oye, oye oye, 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 oye oye, oye, oye oye, oye oye, oye, oye tranquila, tranquila no ssh ah, como se hizo hum y hacemos el área de cuartos no se busca todo ah, ya se va a volver vieron eso? desapareció el niño se están levantando ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡No tiene amigo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Lo primero. ¿Dónde le hablo? Después. ¿Dónde? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vean, este es un cuarto. Al parecer, en el primer video estaba todo ordenado. Y ahora ya no. Vean, este parecía suficiente de mí. Un rey misterio. ¿Dóna? ¿Un chavo? No, 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 no. Vean, aquí me tomo unas ropas. Un videojuego y... Y... Pero sí, que va. ¡Se voló! ¡Se voló! Vean eso, vean. ¡Oh! ¡Aléjate de ahí! ¡Aléjate de ahí! ¡Aléjate de ese mono! ¡Alto! ¿Qué es eso? Parece un mono. ¿Eh? ¿Eso no está más de cuándo esto? Cuando le dijimos... No, se está mirando, se está mirando. Se está mirando. Se me voy a decir, se trae, se me voy. ¿Qué? ¿Se paró? ¿Se paró? ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso lo había más que se me dando cuenta! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Cierra la puerta, cierra la puerta! ¡Ah! 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 ¿Qué es eso?